Hemos extendido la alfombra roja para recibir al director y protagonista del peliculón La Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayona y Enzo Bogrinzi. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenas, muy buenas. Muy bien. Qué buena pronunciación has hecho del apellido. Del 1 al 10, ¿cómo ha dicho...? Perfecto. ¿En serio? Pues llevo toda la mañana pensando, la voy a liar, lo voy a hacer mal, y llevo como, vale, por favor, decidme cómo es, de verdad. Ha hecho un camino del héroe con tu apellido, Enzo, y ha empezado diciendo Bogrinzi y ha ido cambiándolo hasta que le ha salido bien. Llevo ahí, pum, 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 pum. Oye, chicos, bienvenidos. Primero que todo, felicidades por la película. Nosotros os hemos entrevistado, hemos querido atrevernos, porque después de ver la entrevista con María Guerra hemos dicho, a ver qué hacemos ahora. Porque claro, es que María no deja el listón bajo, la jodía. Normalmente son los críticos de cine los que ponen las notas a las películas. ¿Vosotros qué no te le pondréis como entrevistadora a María Guerra? Que ahora que no está aquí. Ahora que no está aquí, yo le pondría un 11. Qué bonito. Ahora si se va, igual cambio la nota, pero... Bueno, pero eso se queda ahí, eso se queda ahí, ya está, ha quedado como un 11 y ya está. Vamos a hablar de lo importante. No, era una broma, era una broma. No, a mí, yo realmente disfruto mucho las entrevistas con María. Lo digo, el otro día me hiciste una y yo la disfruté mucho. ¿Crees que va bien informada? ¿Crees que se aprende las cosas, que se informa? Pero, ¿qué preguntas son estas? No, porque ahora te va a hacer la contraria. Delante de María Guerra, sí. Hace el favor de reconducir esta entrevista y ponte a hablar de la sociedad de la nieve. Perdona, María. Bueno, María, pero tú te puedes. Perdona, perdón. Mira, ¿sabes lo que pasa? Llevamos tanto tiempo hablando de la sociedad de la nieve. Digo, vamos a hablar un ratito de María Guerra. Está muy bien. Mañana, en los mejores cines, la sociedad de la nieve, que ya va a entrar como candidata a los Oscars en categoría de película internacional. Ada, seguid. Me gusta mucho el apuntador, ¿sabes cómo? Y ahora seguimos con la entrevista. María, esto es como un coche de autoescuela ahora mismo. Nosotros hacemos lo que podamos, pero tú nos puedes ir diciendo. Con la rotonda, ponemos el cinturón. Claro, tú nos puedes ir contando cosas. Bueno, vamos ya a lo que tenemos que ir, que es que la película habla de una historia real. En el año 1972, un avión procedente de Uruguay, se estrella en los Andes y solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente. Vamos a escuchar un fragmentito del tráiler. ¿Qué pasa? ¿Un por encima de nuestro no van a ver? Yo lo de solo 29. Te espías en los Andes. Con un audio. Y decir solo 29 es decir... Se está escuchando el tráiler, Juan. Ahora mismo es raro hablar. Es raro. Es raro hablar. Pues yo voy a comentar el tráiler por encima. Como el audiolibro, me gusta. El audiolibro. Digo, vamos a escuchar un fragmento. Es raro, no es raro. Sí, estabas diciendo que decir solo sobreviven 29. No, claro. O sea, la gesta es... O sea, tú coges un avión. Un avión muy pequeñito que no tenía capacidad para volar sobre los Andes. Entonces estaban pasando por un paso más bajo. Y se estrella contra los Andes. De 45 personas se salvan 29. Entonces, eso es claro. Eso se cuenta en la película. En 30 años que llevaban estrellándose aviones en los Andes, nunca se había, no ya salvado a nadie, nunca se habían encontrado los restos de los aviones. Porque los Andes es la cordillera más grande de todo el planeta. O sea, más grande que el Himalaya. O sea, cruza toda Latinoamérica. Entonces, era buscar una aguja en un pajar. Y se salvaron 29. Entonces eso era totalmente inaudito. ¿El tráiler sí o...? No, no, no. Seguimos hablando. Estábamos callados porque ahora ya no hay tráiler. Una persona que espiaba a volverse y que podía haber subido ese avión y no subió. ¡Guau! Entonces, es esa cercanía, yo creo, y además el hecho de ser uruguayo, que le da como por un lado un plus. Y después el hecho de que realmente es un libro escrito 35 años después del accidente. Entonces, no es el relato de los hechos, sino que es toda la reflexión posterior en donde los personajes intentan buscarle un sentido a la locura que fue eso. O sea, de estrellarse en un avión en los Andes. Y que por dos metros de altura, porque realmente el avión rozó con la pancha, la cima de la montaña contra la que chocaron, se salvaron 29 personas. Y esas 29 personas, lo primero que sufrieron fue una noche a 30 grados bajo cero, sin estar preparados. Es decir, era lo más normal que se hubieran muerto. La mayoría de las familias, sobre todo, esto es interesante, todos los padres los dieron por muertos. Fueron las madres las que siguieron ahí cada día buscando, peleando, intentando encontrar la manera de seguir buscándoles. ¡Jolín! Y bueno, a ver, también es verdad que la diferencia principal con la versión anterior es que esta pone más foco en las personas que fallecieron que en los supervivientes. ¿Cómo te decidiste para dar este nuevo enfoque? Pues mira, fue muy complicado encontrar la manera de contar otra vez esta historia. Que por cierto, la gente joven, la gente más joven, es de la gente que mejor está funcionando como en las proyecciones. Porque no saben de qué va la historia. Claro, no tienen la otra película en mente. No tienen la otra película en mente, les queda más lejano. Y entonces, realmente son los que más alucinan viendo la película. Claro, porque no tienen idea de nada. Porque no saben nada de lo que va a pasar. Y lo que pasó fue muy sorprendente, muy notorio. Entonces, es de los públicos que mejor están funcionando. Y también por una cuestión, y es que los protagonistas tienen todos entre 18 y 25 años. Entonces, les es muy fácil reconocerse en la película porque son chavales como ellos. Joder. Enzo, bueno, vamos a preguntarte porque para preparar el papel hiciste sesiones de gong y de respiración holotrópica, que no tenemos ni idea de qué es. Claro. ¿Es como el yoga o qué es eso? No, yo sigo preguntándome qué es. Buenísima la pregunta, porque esto no lo ha preguntado nadie. Es mentira. No. No, nadie. ¿Nadie lo ha preguntado en serio? Nadie. Tío, vamos a apuntarnos un tanto, por favor. Por favor. Es bastante impresionante. Es muy impresionante. Es de las cosas más impresionantes que he vivido. O sea, lo voy a hacer corto, pero una persona de Bali nos explicaba que hay cosas que quedan guardadas en el cuerpo que quedan trancadas. Cosas que no se pudieron procesar, qué sé yo. Y que a través de la respiración eso se puede mover. Y pasan cosas. Acostados en el piso, 40 minutitos, respirando en profundidad y cíclicamente, empezás a hiperventilar. Cuando te empezás a hiperventilar, empezás a sentir primero, deja de sentir las manos, deja de sentir los pies, empezás a dejar de sentir el cuerpo. Empezás a lentamente como a separarte del piso. Cuando tomás conciencia volvés, pero si te soltás, eso se va soltando y empiezan a pasar cosas. La primera sesión hicimos dos. En la primera a mí me empiezan a venir unas carcajadas muy profundas y la carcajada una angustia total y al llanto profundo. Sin saber por qué estaba llorando ni por qué me estaba riendo. Pero de una a la otra, de una a la otra, 40 minutos así, 40 minutos yendo y viniendo, yendo y viniendo. Muy intenso. Después volvimos, ella te va guiando con música y volvés, volvés, volvés. La segunda vez nos dice vamos a ir más profundo. Ya saben cómo es y fuimos. Lo mismo, manos, pies, deja de sentir. Y ahí me empiezan a aparecer personas como un espacio negro y la persona adelante mirándome nítida. Y yo tenía para cada persona algo que decidir, algo que agradecer, algo que disculparme, alguna cosa así. Guau, pero es un ejercicio como de evadirte al máximo porque a la que te entra un pensamiento intrusivo te has ido. Volvés, no, volvés, sentís el cuerpo y pero así vas, te podés soltando. Es muy impresionante porque tú ves como las manos de los actores empiezan a tomar posiciones extrañas. Algunos lloraban, pero lloraban de alegría. Jolín. Lloraban de alegría, o sea, era una cosa muy increíble. Es una, no es una táctica para interpretar, no es algo que se haga en el cine. Pero fue una de las coach con la que yo he trabajado siempre, Laura Yeo, que me habló de esta técnica y que ella le había aplicado a la hora de dirigir actores. Me pareció muy interesante sobre todo para esas escenas en las que los actores están en momentos muy duros, muy tensos. Por ejemplo, la primera noche o el post-accidente, cuando después de que se estrella el avión o la primera noche, que es la noche que pasan a 40 grados bajo cero sin estar preparados. Y entonces pasaron cosas muy interesantes. Es una frase que a mí me encanta en la película, que hay uno de los actores que empieza, está intentando ayudar a uno de sus compañeros que se está desangrando y empieza a gritar, no quiero que se muera, no quiero que se muera, no quiero que se vuelva, ¿cómo decía la frase? No quiero que se muera nunca más. Claro, no tiene ningún sentido esa frase, no quiero que se muera nunca más. Pero es que estaba totalmente ido, ¿no? Entonces, este tipo de acercamiento tan realista, que realmente los actores estaban fuera de sí, y a todo esto quiero decir, que esto lo puedes decir tú, que estabas allá, de que no era una experiencia traumática. Todos los que salían de hacer ese ejercicio salían con una sensación de felicidad. Sí, bueno, la sensación es espectacular, cuando volvés es una sensación de, no sé cómo explicarlo, pero es muy... Bueno, porque te dejas ahí todo, entiendo, o sea, que al final hay un punto en el que conectas... Es un ejercicio de soltar. Claro. De soltar cosas que están dentro y que saben que salgan. Entonces, era muy interesante aplicar esa técnica a la interpretación. Y bueno, y otra cosa era lo del gong, que eso era digno de verlo. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una canción, bueno, One Direction, Story of My Life, que a mí me gustaría seguir hablando de esta historia of my life, pero bueno, no pasa nada. Y ahora volvemos y nos explicáis lo del gong. Y después de intentar venderles un par de ideas buenas que tenemos para hacer un corto, seguimos en cuerpos especiales con el director y el protagonista del peliculón La Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayona y Enzo Bogrinchi. Vale. Vamos a seguir con la conversación por donde íbamos. El gong. Lo del gong, Enzo. Bueno, uno de nuestros compañeros, Agus, Agus Dela, él hace sesiones de gong en su vida. Allá en Paisandú, en Uruguay, él hace sesiones de gong. Y un día apareció un gong. Explica lo que es una sesión de gong. Son, bueno, las sesiones son largas. En realidad se hacen sesiones hasta casi de seis horas. Sí. En este caso íbamos a hacer una sesión de una hora. Sí, porque si pierdes seis horas de rodaje, o sea, te matan los productos. En plan, y aparte, explicándonos dónde está. Dile a un productor, y ahora vamos a estar una hora tocando un gong. Claro, y soy un gong que en una caravana ya están otra vez con el gong. Y de nuevo, todos acostados en el piso, una hora, respirándole dentro y tranquilo. Y el gong sonando que empieza, cada vez que avanza la sesión y aparece un golpe de gong, te empieza a vibrar todo el cuerpo. El sonido se acumula mucho, se empieza a reverberar y se acumula. Y el cuerpo empieza a vibrar muchísimo y pasan cosas también loquísimas en el cuerpo. Esto no se hace normalmente. No, no es normal. Traer a un señor y tocar el gong durante una hora de rodaje. Pero era un proceso de exploración. Es decir, tuvimos el lujo, yo ya lo planteé así, de tener un plan de rodaje largo. Porque yo me gusta mucho llegar a estos estados donde los actores realmente se desdibuja la interpretación. Y son ellos viviendo una experiencia real que tú la captas con la cámara. Entonces me hablaron de la sesión del gong. De hecho, en los ensayos hicimos una sesión y era muy interesante el estado en el que quedaban los actores después de estar una hora con una especie de sonidos muy potentes. Porque era un gong gigante. No era un triangulito de estos. ¿Y cómo llevas el gong hasta allí? Ese lo trajo el actor directamente de Montevideo. Es impresionante el estado que te queda y de ahí a la escena. De ahí a actuar. Te levantás de ese estado rarísimo y te vas para adentro del avión. Y Juanmeca, que hay que grabar. Vámonos para adentro. ¿Tú llegas a hacer alguna sesión de gong también? No, no. La verdad es que me quedé con muchas ganas de hacer la sesión de las respiraciones aleotrópicas. Porque todo el mundo quedaba en un estado. Recuerdo, después de hacer la sesión estábamos todos los actores reunidos en círculo. Entonces el primero que habló no paraba de llorar. Y entonces no podía hablar. Y entonces en un momento que le preguntamos, ¿cómo te sientes? Y él llorando dijo, estoy muy feliz. Oye, pues aquí en este programa igual tenemos que hacer una sesión de esas. Era como una sensación de que les vaciaba. Y una cosa que fue impresionante era que le hicimos dos sesiones. Una más preparatoria, con profesionales. Y luego eso fue un jueves por la tarde. Y el viernes por la mañana volvimos a hacer otra sesión. En la primera sesión les preguntamos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y en la segunda sesión les dije, ¿cómo te sientes? Pero no me hables desde tu persona, háblame desde tu personaje. Y fue alucinante, te lo juro, es de las cosas más impresionantes que he visto. Que los actores hablaron como si estuvieran poseídos por los personajes. ¿En serio? Había uno de ellos que me dijo, yo me siento muy mal porque yo tomo cada domingo por la tarde, me tomo unas copas con mi padre y le echo mucho de menos. Entonces mientras el actor iba diciendo eso, se ponía a llorar y decías tú. O sea, era muy impresionante porque esto también te habla del compromiso que tenían los actores con los personajes. ¿Y cómo integras un personaje que al final hay un punto en el que tú estás interpretando a alguien que parece...? Nosotros pusimos en contacto a los actores con las personas reales, o con los supervivientes, o con las familias de los supervivientes. Entonces este, que yo creo que era, no sé si era Blas, era uno de ellos que interpretaba a uno de los que morían en la historia. Entonces él no había conocido a su personaje, había conocido a su familia. Entonces el haber estado en contacto con ellos, les había dado toda esta información. Y en ese momento él empieza a contar que echa mucho de menos a su padre, que toma cada domingo por la tarde unas copas con él, y que echa mucho de menos esos momentos. Y mientras está contando eso, rompen un llanto. Y era muy impresionante porque... Porque está ahí viendo su personaje. Estás haciendo un personaje, no eres tú. Y eso se repitió con... Bueno, Enzo fue espectacular, no vamos a hacer spoilers, pero habló desde un lugar que era imposible no emocionarse viendo a los actores poseídos por los personajes. Y entonces es esta cosa que es muy extraña, porque en un rodaje nunca tienes tiempo para hacer eso. Tuvimos el lujo de poder hacer esos siete meses de ensayo, hacer este tipo de experimentos. Una cosa muy interesante que la gente no sabe, pero cuando haces ensayos, no, entonces haces las secuencias de la película. Nosotros hacíamos las secuencias que no estaban en la película. Entonces con eso creas una memoria de experiencias, ¿no? Enzo interpreta a Numa, su mejor amigo era Pancho Delgado. Entonces interpretábamos escenas que Pancho y Numa habían vivido durante su vida, que no estaban en la película. Aunque luego no estaban. Pero a la hora de afrontar el personaje... Yo lo que quiero es que hagan una película de la película. Claro. O sea, yo quiero que hagáis una película del rodaje, de verdad. Dice, ¿cómo estáis ahora? O sea, porque salir de esos personajes, al final cuando la experiencia es tan intensa, o sea, a ti, por ejemplo, a nivel actor, o sea, ¿cómo sales de un personaje así? O sea, ¿por qué quieres decir? Porque no es fácil el viaje tampoco. No, para nada. Te deprime. Cuando termina el rodaje te queda esa especie de vacío de que estuviste cuatro meses en eso, en esa historia, en esa rutina cuatro meses y de repente termina. Ya nadie te llama, nadie te necesita en set, no existe más el set, terminó. Yo me deprimí tanto que es como quince días que no... El día que... Ahora voy a contar una intimidad tuya, Enzo. Tener cuidado. Por favor. Una intimidad. Es lo que más nos gusta en este programa. Sí, un buen cotorreo. El día que acaba el rodaje, Enzo, estábamos hablando de la escena del avión y era una escena bastante mecánica donde a él lo arrastraban por el suelo con unos cables, un croma, o sea, era una cosa como, digo, vaya mierda de plano para acabar. Un viaje tan impresionante, ¿no? Y entonces dije, dije, no, 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 necesito una secuencia en la que Numa Enzo está leyendo una carta que dejó uno de los supervivientes y dije, puede ser un interés... Uno de los muertos. Uno de los muertos, Bruno Veira, y pensé, puede ser muy interesante tener a Enzo filmándole, leyendo esa carta, ¿no? Porque luego siempre en el montaje puedes utilizar el texto de esa carta, o sea, teníamos la posibilidad de poder rodar estrenas que después pudieran completar la película, ¿no? Era un rodaje donde estábamos abiertos totalmente a lo inesperado, ¿no? Y por eso rodamos tanto material. Pero en verdad era una excusa para darle al pobre Enzo que se había hecho un viaje de siete meses de castings, dos meses de ensayo y 140 días de rodaje, de golpe acabar con ese plano era un bajón. Y yo le dije, no, no, necesitamos un plano en el que él esté leyendo esa escena. Bueno, en el momento que dijimos corten, o sea, Enzo se vino abajo, o sea, se sacó todo el peso de encima y el pobre, muy modesto, nadie se fijaba en él, estaba en una esquinita del rodaje, le vino todo, o sea, le vino todo y era el poder acabar y sacarse eso de encima, ¿no? Y fue muy bonito. Chicos, muchísimas gracias por haber venido al programa, de verdad, o sea, tengo absolutamente unas ganas de ver la película que no puedo más. Y yo estoy pidiendo un gong para Amazon ya. Pues mira, la película se estrena este viernes en los cines. Mañana mismo. Mañana es viernes ya. Mañana es viernes ya. Qué bueno. Es que viene de viaje de Uruguay, Juan Antonio, por eso... Yo no sé ni en qué día viene. Juana, Antonio, Bayona, Enzo, Bogrinchi, muchísimas gracias por venir a presentar la Sociedad de la Nieve que se estrena mañana en todos los cines. Chicos, mucha suerte que no la necesitáis porque lo estáis petando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias. A vosotros. Y nosotros nos escuchamos ahora en un minutillo.